Buen día, ingeniero. En esta oportunidad vamos a presentar el proyecto de investigación titulado los pavimentos rígidos permeables al ser una alternativa de mitigación de las corrientes superficiales y los caudales pico. Los integrantes del grupo somos Flores Osco Juan Carlos, Morote Prado José Mario, Ludeña Cabero Riqui, Obando Calderón Cristian, Pareja Melgar Jair, Jair Jair, Pariona Durán, Erika Álvaro, Ceballos Palomino María Mercedes. Como primer punto tenemos el planteamiento del problema, la descripción del problema. El crecimiento demográfico y el incremento de la urbanización que ha tenido un cambio constante estos últimos años ha ocasionado que se impermeabilice el suelo y de esta forma que se altere el ciclo hidrológico del agua. Además del abuso del concreto y el asfalto que ocasionan estos problemas de drenaje sostenible. Si nos vamos al ámbito mundial, tenemos el problema en la ciudad de Nueva York, para el país de Estados Unidos, que tiene una falta de planificación y el excesivo desarrollo urbano. En el caso de Filipinas, con su ciudad Manila, tiene una infraestructura de drenaje insuficiente, pese a que haya sido bien planificado. En el Perú, la problemática se hace presente mediante datos del INEI, que para el año 2014 ya tenían un dato de 79.6% de la población urbana que cuenta con acceso a las vías pavimentadas. Esto implica que los suelos impermeabilizados se extiendan debido a que estas áreas de techos de las casas introduzcan su escorrentía dentro de los pavimentos que están aledaños a ellos. Además de esto, tenemos los problemas del fenómeno del niño y de la niña, que ocasionan inundaciones en sus tiempos. La ciudad de Ayacucho tiene un problema en la gestión de agua en las principales calles, como la avenida Cusco, la avenida San Lorenzo, Independencia, Mariscal Cáceres, el Girón Bellido, el Girón 9 de diciembre. Y el problema radica en que la falta del sistema de drenaje es en la mayoría de estas calles y en caso de que tengan su sistema de drenaje es ineficiente, lo que conduce a tener inundaciones recurrentes. El pavimento rígido es el que predomina justamente en todas estas calles y esto es lo que ocasiona que no haya una correcta infiltración del agua de la lluvia y se dé una sobrecarga del sistema de drenaje convencional. Siguiente, la delimitación del problema. La delimitación del problema a nivel espacial. Nosotros estamos considerando el Girón 9 de diciembre desde el tramo Bellido de Girón Bellido hasta la avenida Mariscal Cáceres. En el ámbito temporal, la investigación está durando desde los meses de julio hasta agosto y como temática y unidad de análisis tenemos el estudio hidrológico a nivel del caudal de escorrentía, el diseño de pavimentos en vías urbanas, el diseño de mezcla y el estudio geotécnico. Para la formulación del problema nos basamos en los problemas específicos que son la falta de uso de los pavimentos rígidos permeables en la ciudad de Ayacucho, la erosión y asentamiento del pavimento rígido debido a la acumulación de masas de agua afectando sus propiedades físicas y mecánicas. La sobrecarga del sistema de drenaje convencional. El sistema de drenaje actual no es apto para el control de escorrentía, es ineficiente. Con todos estos problemas específicos generamos el problema general que es la carencia del pavimento rígido permeable en la ciudad de Ayacucho para el control de escorrentía con sus efectos de erosión y asentamiento en el suelo, además de generar sobrecargas en sistemas de drenajes convencionales. Siguiente. La justificación y la importancia. Dado que en la región de Ayacucho no contamos con el uso de pavimentos permeables y a nivel del Perú tampoco, no tenemos este sistema de ayuda para reducir la escorrentía y sobre todo que alivie la carga de los sistemas de alcantarillado. Por ello es que se propone el proyecto para mejorar la calidad de vida, ya que los pavimentos permeables permiten la infiltración del agua a través de su material y de esta forma disminuyen el riesgo de inundaciones, además de mejorar la circulación peatonal en los tiempos de lluvia. También podemos mejorar la calidad de vida, evitando los accidentes por la baja fricción que existe entre el pavimento y los neumáticos, generalmente que se dan en las motos lineales, ¿no? Y así prolongar el tiempo de vida de los pavimentos también por fallas y grietas. Las limitaciones de la investigación están, nuestra investigación está limitada por la falta de normativas para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de los pavimentos rígidos permeables en el Perú. El uso del cemento Portland de mayor comercio en la ciudad es otro de los factores que limitan la investigación, así como las canteras para los agregados. Además de que durante la investigación se da poca lluvia y esto impide un buen control de la investigación. La solvencia económica también para los ensayos de laboratorio que siempre se necesitan para la comprobación de datos. Siguiente, los objetivos. Los objetivos que tenemos son el objetivo general que es la evaluar la mejora con el pavimento rígido permeable en la ciudad de Ayacucho para el control de la escorrentía, con sus efectos de erosión y asentamiento en el suelo y la generación de sobrecarga en el sistema de drenaje convencional. Los específicos son aplicar el uso de estos pavimentos permeables desarrollados en otros proyectos para nuestro proyecto en este trabajo en la ciudad de Ayacucho. También implementar y proponer un sistema de pavimento permeable que reduzca significativamente la erosión y el asentamiento del pavimento rígido al permitir una adecuada infiltración y gestión de las masas de agua. Y además de identificar y seleccionar las zonas donde este pavimento rígido permeable tenga su mayor efectividad. A continuación, el marco teórico. Procediendo con la exposición, vemos los antecedentes que se hizo a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel regional. Que se hizo estudios, que se observan las tesis en la Ciudad de México, si hablaríamos de internacionales. Uno de ellos es del Cruz Segovia González, que habla, en este caso en su tesis, diseño de concreto permeable para recuperación de agua. El estudio resalta que el concreto permeable, en este caso en pavimentos, beneficia... Disculpen, permeable, en este caso beneficia el manejo de aguas pluviales mediante infiltración. Restaurando, restaurando acuíferos, preveniendo inundaciones. En este caso se diseñó un concreto permeable para estación de lavados de autos, ¿no? Permitiendo recuperar y tratar el agua para poder luego reutilizarlo. Otra de las investigaciones también que se hizo en el año 2018 es el comportamiento del concreto permeable. Utilizado un agregado grueso de una cantera específica en el Carmen, ¿no? Esta investigación se hizo en El Salvador, que resalta que el concreto permeable es una alternativa innovadora en el mundo de ingeniería civil para restaurar y preservar el suelo y acuíferos. A nivel nacionales podemos observar que también se hizo investigaciones en el año 2019 y el 2017, ¿no? El 19 es por Amor Rosmorote, que titulada El diseño de la mezcla de concreto permeable para la construcción de superficies de rodadura en pavimento con una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado que se hizo en Lima. La investigación en este caso busca que el concreto obtenga una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. La otra investigación que se hizo es en el año 2017 por Villanueva y Caína, que es el diseño de concreto permeable para pavimentos rígidos utilizados en este caso en piedra, un piedra específico y un agregado grueso de una cantera llamada La Poderosa, ¿no? De la ciudad de Arquídez. A nivel regional tenemos también una investigación que se hizo en el año 2017 por Llober de la Cruz Morales, que en este caso denominaba su tesis pavimentos permeables como alternativa de drenaje en las principales calles de la ciudad de Ayacucho, ¿no? Como podemos observar la misma problemática para, en este caso, para nuestro tema de investigación. El objetivo de este trabajo de la investigación es descubrir y analizar, en este caso, los pavimentos permeables como un sistema alternativo para, en este caso, para el drenaje pluvial en principales calles de nuestra ciudad de Ayacucho. Teniendo así como conclusiones, por ejemplo, que la aplicación, en este caso, del pavimento permeable o también llamado, en este caso, concreto poroso, ¿no? Está limitado en zonas de tráfico ligero. Esto quiere decir que en zonas, por ejemplo, donde puede haber estacionamientos, lavado de carros, etcétera. En zonas de parqueo también podría ser, ya que estas zonas presentan una baja resistencia a compresión, ¿no? Ahora, la otra conclusión es que las estructuras se pueden utilizar dentro de la ciudad, ya que son ensayos realizados que se satisfacen la necesidad sin, en este caso, las necesidades de la precipitación sin formar escorrentía. Continuando con la exposición con mi compañero. El drenaje sostenible. El drenaje sostenible está definido como un conjunto de mecanismos que están encargados de innovar la correcta gestión del agua en un ambiente urbano y que sea amigable con la naturaleza, que no impida el ciclo hidrológico natural del agua. Siguiente. El sistema de drenaje sostenible comprende un conjunto de mecanismos, como habíamos hablado, y estos son la permeabilidad del suelo, que es tener en cuenta la capacidad de estos suelos permeables para que filtren las aguas de las lluvias, pero de manera natural, sin necesidad de estar colocando drenajes extras, ¿no? La filtración natural, que es justamente no intervenir con el ciclo hidrológico natural. La reutilización del agua, que en algunos casos se da, que el agua de la lluvia se recolecta y se almacena para su reutilización en tareas no potables como los que son regar jardines, lavar vehículos, la descarga de inodoros para la limpieza de calles y muchos otros más. El diseño y la planificación también adecuada de estos sistemas, que no intervengan con la planificación que se tiene de la ciudad, ¿no? De las calles que están diseñadas. Y la educación y la participación ciudadana, que básicamente se refiere a la concientización de las personas para que no saturen estos sistemas de drenaje. Siguiente, por favor. Las técnicas de drenaje. Tenemos muchas técnicas de drenaje, entre ellas las más principales, que son las cubiertas vegetales. Estas cubiertas vegetales, también conocidas como green roofs, son aquellas que se basan en los techos, que básicamente su sistema es colocar un techo verde con múltiples capas que controlan este sistema de escorrentía. Está conformado por, si se puede apreciar en la imagen, por un filtro de hojas, en el número uno. En el número dos, un filtro de grava. También está conformado por las plantas resistentes a la sequía, para que no haya problemas en el techo. Un sustrato y una lámina geotextil filtrante. También tiene un mecanismo de drenaje y almacenaje también. Además de una membrana impermeable y un aislante térmico. Otro sistema de técnica de drenaje son las franjas filtrantes que se muestran en la imagen. Estas franjas filtrantes básicamente se encargan de purificar el agua, pero empleando procesos físicos. Lo que se hace es generar una pendiente donde se acumule esta escorrentía. Y a la vez se sedimenten los restos en la base de estas pendientes. El problema y la desventaja de esta técnica es que no son apropiadas para áreas que no tengan mucho espacio. Y también para zonas que son altamente urbanizadas. Otra técnica es los pozos de filtración, que básicamente es lo opuesto a la anterior técnica. Que estas sí se pueden aplicar en zonas urbanas. Y también que el sistema estructural está conformado por un bajante del techo, que es en la estructura del número uno, seguido de un cimiento del edificio, un aliviadero en caso de que exista un rebose, un bloque disipador de energía, que básicamente es para conducir el agua, que se vaya por el rebose, y todo el sistema del pozo que se tiene en la imagen. Otro sistema muy conocido, siguiente por favor. Otro sistema muy conocido es la superficie permeable, y es en el cual se basa nuestro proyecto. Esta superficie permeable lo que nos describe es que controlan la escorrentía, pero de manera directa, o sea que atraviesa la lluvia por la capa a la cual cae. Esto facilita la disipación del agua acumulada en la superficie, y hace que se infiltre el agua y que no se altere su ciclo hidrológico natural. La forma más conocida es el del pavimento permeable, que está conformado por una capa de transición, una capa de gravas gruesas, un sistema de almacenamiento, un dren en caso de que sea necesario la conducción de estas aguas infiltradas, y de ahí recién viene la capa del suelo natural. La desventaja de esta técnica es que al ser un pavimento poroso, se afecta la resistencia a la compresión que tiene justamente debido a estos poros que contiene. Esto significa que su uso es limitado para las vías con alta carga de tráfico vehicular. Bueno, si hablamos un poco de las ventajas del concreto permeable, sabemos que va a disminuir la escorrentía en los encharcamientos causados por las aguas de la lluvia, ya haciendo que pase directamente por su superficie, hacia el subsuelo. Otra ventaja bastante notable es el aumento de áreas de estacionamiento. Porque, bueno, si en las zonas de parqueo implementamos este tipo de pavimentos, ya no necesitaríamos necesidad de contar con superficies para infiltrar el agua, porque directamente estas zonas de parqueo estarían contando con el pavimento permeable y estarían infiltrando el agua directamente. Ya, respecto a cuestiones de transitabilidad, por ejemplo, contar con un pavimento permeable hace que el agua, al discurrir directamente por ella, disminuye su superficie. El deslubramiento, por ejemplo, de la superficie disminuye. Y esto es bastante bueno para las personas que manejan, ¿no? Porque disminuye el deslubramiento que pueda generar la luz del agua acumulada en la superficie. También podría generar superficie de rodaduras antiderrapantes. Esto quiere decir que cosa que va a permitir un mejor agarre, ¿no? Entre la fricción del vehículo, ¿no? Las llantas del vehículo y la superficie de la carretera, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, otra de las ventajas es el ambiente auditivo. Por ejemplo, vamos a mejorar, ¿no? El ruido va a ser mucho menor debido a que no va a haber encharcamiento de agua en la superficie. Y también hablando sobre la forma de diseño de ese pavimento, es que no se va a necesitar, por ejemplo, compactadora, ¿no? Porque de hecho queremos que el pavimento tenga poros. Entonces, esto nos va a ayudar a que el agua se infiltre de mejor manera, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, en la ciudad de California, tenemos el Parque Miller. Que cuenta con este tipo de pavimento y genera bastante espacio de estacionamiento, ¿no? Siguiente. Las desventajas también del concreto permonarles serían las siguientes, ¿no? La aplicación de concreto poroso, por ejemplo, necesita una maquinaria de menor peso. ¿Por qué necesitamos que exista, que no se, que no haya mucha compresión entre esta capa, ¿no? ¿Por qué necesitamos que exista poros para la infiltración del agua? Entonces, se usa este tipo de maquinaria, ¿no? Otra de las desventajas es que, por ejemplo, se necesita experiencia laboral para la implementación de esos pavimentos. Por lo tanto, tiene que haber un profesionalismo, ¿no? Para poder implementar este tipo de pavimentos. El pavimento poroso ya también tiene limitaciones estéticas. Ya, este, necesita un buen acabado. Como ya mencioné, necesita bastante información técnica para su uso. Y también puede ser, este, incómodo desplazarse en este tipo de pavimentos, ¿no? Porque tiene poros en la parte superficial y esto puede generar dificultades, ¿no? Siguiente. El pavimento poroso tiene un alto riesgo de obstrucción y crecimiento de hierba, ¿no? Como ya sabemos, este, permite que la, que el agua se infiltre en el subsuelo y necesariamente, con el paso del tiempo, se va a tener que realizar bastante limpieza, ¿no? Entonces, este tipo de limpieza puede generar gastos económicos, entre otros, ¿no? Ahí vemos que se realiza en la figura compactación y acabado de concreto permeable. Y ahí está, este, un, este, personal calificado, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, si hablamos de los tipos de concreto permeable, estaríamos hablando de tres. El concreto poroso, el asfalto poroso y los adoquines, ¿no? En el concreto poroso, por ejemplo, tenemos los elementos constructivos ya bastante conocidos, que son el cemento, el agregado, el agua y los refuerzos, ¿no? El cemento es el de tipo 1, el cemento porlo. El agregado, normalmente vamos a utilizar un agregado de tipo grueso. ¿Por qué no finos? Porque el fino estaría obstruyendo, ¿no? Los poros. El agua, bueno, de acuerdo a un estudio de análisis para, ¿no? Para tener una proporción agua-cemento adecuada para este tipo de concreto. Y el refuerzo que es importante, ¿no? Para reforzar, ¿no? El concreto poroso de por sí ya tiene menor resistencia a compresión. Entonces, necesitamos un refuerzo, ¿no? Que pueda reemplazar esta disminución de la compresión, ¿no? Para que pueda resistir y aumentar, ¿no? Las resistencias también a fuerzas de atracción y a compresión. Siguiente, por favor. En el concreto permeable de asfalto poroso, los elementos constructivos serían el asfalto, ¿no? Que viene a ser el refinado del petróleo. El agregado, que viene a ser el contraste, este, por ejemplo. De igual forma, ¿no? Componentes más pequeños serían, pero de igual forma se va a comportar, ¿no? Como un asfalto. Los aditivos, aquí es muy importante, ¿ya? Porque nos va a permitir la unión entre el cemento asfáltico y los agregados, ¿no? Y nos van a potenciar, ¿no? La capacidad para resistir cambios de temperatura. Como ya sabemos, al refinar el petróleo está expuesto a elevadas temperaturas, ¿no? A temperaturas de calor. Siguiente, por favor. Si hablamos de los pavimentos permeables de adoquín, ya, esto se ve bastante acá en la ciudad de Huamanga, en las zonas de parqueo. Se implementa esto debido a que las juntas, por ejemplo, permiten que el agua pase a través de ellos, ¿no? Estas juntas normalmente están hechas de arena, ¿ya? Y es bastante, como mencioné, es bastante utilizada acá en la ciudad de Huamanga. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, en este momento hablaré de las propiedades, ¿no? Del estado fresco antes de su trabajabilidad, ¿no? Del concreto poroso, en este caso que hemos seleccionado. Comprende desde la, ¿no? De los componentes del concreto que son mezclados hasta el inicio de su endurecimiento, ¿verdad? Donde esta fase se conservan sus cualidades, ¿no? Tiene que ser maleable, ¿no? Para su trabajabilidad, como dije, ¿no? Y ya. Una de las características debe ser la consistencia. La consistencia para una proporción de semente y agregado grueso y agua es cuando la prueba, hacemos la prueba del slam, ¿no? O el revintimiento, como se dice. Debe ser de este, ¿no? Debe variar más o menos entre 0 a 1, ¿no? Ese es el parámetro que se considera para que sea permeable, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Y otro de los parámetros es la densidad, ¿no? Su densidad del concreto permeable es alrededor del 70%, ¿no? Es un poco más a comparación del concreto tradicional. Ya que es una medida que establece según la norma, ¿no? Esto depende más que nada de los agregados, ¿no? Como comentaron mis compañeros, el agregado, ahí no conserva el agregado fino. Más que nada es el agregado grueso para el contenido de vacío, ¿no? Que es mayor para que el agua drene, ¿no? Libremente, ¿no? Sin perjudicación. Y otro de los parámetros es el contenido de vacío, ¿no? Claro. Si el contenido de vacío se aumenta, se observa que disminuye la resistencia tanto a la comprensión como a flexión, ¿no? Esto favorece a la libre transibilidad del agua, ¿no? Para que sea. Y cuando hacemos esto de reducir los poros, esto, todo, variamos un poco en la resistencia, ¿no? Pero entre los parámetros óptimos para este trabajo, teóricamente se desea llegar entre los rangos de 15 al 25%, ¿no? Y eso sería el siguiente. Propiedades del estado endurecido. Las principales características del concreto permeable están entre ellos la resistencia de comprensión, la resistencia de flexión, la módulo de elasticidad, contracción, permeabilidad, durabilidad, la resistencia de comprensión, ¿no? En el concreto armado está en el rango entre 500 Pesci a 4000 Pesci, que equivale a 3.5 megapascales a 28 megapascales. Los valores más comunes que se puede utilizar más es el 2500 Pesci, que es 17 megapascales, ¿no? Y el ACI recomienda utilizar el agregado grueso de 3 cuartos a 3 octavos de pulgadas. Y el hormigable permeable que tenga una relación de agua-cemento de 0.30 a 0.40, ¿no? Y está influenciado la resistencia de comprensión con los materiales de componentes, con los esfuerzos de compactación y vacíos, y contenido de vacíos. Siguiente. La resistencia a flexión. Está comprendido normalmente de 150 Pesci de 1 megapascal y 550 Pesci de 3.8 megapascal. Igual está relacionada con la compactación, la porosidad, contenido de aire y la relación de agregado y cemento. Los métodos que se utilizan acá en la resistencia a la flexión es el ACTM de C78 y, de acuerdo a la norma técnica, 2871. La permeabilidad. Acá, el coeficiente típico de la permeabilidad es 0.2 a 0.5 centímetros por segundo. Y la percolación considerable es de 1.2 centímetros por segundo. Por lo que un contenido mínimo de vacíos, aproximado 15%, como dijo mi compañero, que se utiliza mayormente el 15%, se requiere una porosidad de 20 a 25% para lograr un coeficiente de permeabilidad de 1 centímetros por segundo. La durabilidad. Acá, como se precisa la capacidad del hormigón para resistir, se debe tener en cuenta las influencias químicas, la exposición de productos químicos, como sulfato y ácidos de los suelos. ¿Puede pasar? Acá vemos la tabla, como hemos dicho, la permeabilidad con contenido de vacíos. A mayor contenido de vacíos, mayor permeabilidad va a haber. Y acá también la resistencia de compresión. A menor contenido de vacíos, va a haber mayor resistencia de compresión. Y a mayor contenido de contenidos, menor resistencia de compresión. A la misma, igual la resistencia de flexión, ¿no? A mayor contenido de vacíos, menor resistencia de flexión. Y a menor contenido de vacíos, mayor resistencia a flexión. Continuando con la exposición, en este caso, el método de investigación, hablemos del enfoque, ¿no? Que es cuantitativo, además aplicativo. Y damos el análisis de datos numéricos estadísticos. En el alcance es de manera descriptiva y correlacional. El diseño de la investigación por este medio ha sido no experimental. La población de estudios es la zona netamente turística. El centro cívico de la ciudad, ¿no? Y el muestreo, en este caso, tomamos el Giron 9 de diciembre, entre las cuadras de uno, la segunda cuadra y la tercera cuadra. Teniendo como una longitud de 131 metros, con una pendiente de 3.8%. La hipótesis es diseñar un pavimento rígido, permeable, según la norma, en este caso, el ASI 522 R10, que en este caso evacúe aguas fluviales. El hipótesis específico es, determinamos la resistencia a compresión según la norma peruana y la resistencia a flexión también, ¿no? También determinamos el contenido de vacíos según, en este caso, según el ACTM y determina la capacidad de infiltración de agua, según la norma ASI 522 R10. Las operaciones y variables, en este caso, hablemos de el proceso constructivo, la preparación como punto inicial, la preparación de la subrasante y la subbase. En este caso, la subrasante debe tener un espesor uniforme en todo el sitio y para ello, en este caso, se hacen labores de terracería con maquinarias pesadas, como por ejemplo, como podemos ver en la imagen, con una moto niveladora, ¿no? También procedimos a lo que es el compactar. Debe tener un grado de compactación que no debe exceder el 55% según la norma AASHTO, T99. Claro que es ideal compactar el 90%, ¿no? Pero esto será que el suelo debe ser, en este caso, el subrasante debe ser, debe tener una permeabilidad de acuerdo a las especificaciones requeridas, en este caso, ya sea del proyecto, ¿no? El subbase, como sabemos, es un material granular, ya que tiene el tamaño nominal de los agregados, el 3 pulgadas, de 3 a 3 octavos de pulgada, ¿no? Que tiene como función, pues, el sustento, en este caso, de la capa de rodadura. Y también, en este caso, para pavimentos permeables, funciona como reservorio, ¿no? Algunos plantean que la necesidad, en este caso, del agregado, tenga una granulometría discontinua y debe cumplir la norma ACTMS C32. Continuando, también, dentro del proceso, hablamos de las formaletas, que son, en este caso, puede ser de madera, o puede ser de acero, otro material, que tengan la suficiente rigidez para poder, en este caso, soportar la carga al momento de nosotros ya vaciamos, en este caso, el concreto, o compactemos. Se pone a los ambos lados, en este caso, de nuestro pavimento, para que podamos vaciarlos sobre esa, ¿no? Se hace puntaladas, se alinea, en este caso, colocamos, para que pueda soportar los equipos para ser compactados, el concreto. La elaboración y el transporte de concreto permeable, según la norma ACTMS C94, nos determina los tiempos de mezcla, transportes y descarga. El tiempo de mezcla, las mezcladoras nos recomienda que deberían operar a un 75 a 100 revoluciones por hora, ¿no? como especifica, en este caso, la norma. Y el transporte debería, desde, desde el instante en que lo combinan, lo agreguen el agua, a la mezcla, debería transcurrir un promedio de una hora para luego ser utilizada. En este caso, si utilizamos un agregado de hidratación, tendremos que aumentar 90 minutos más. La descarga se realiza, va a depender, en este caso, de la embargadura de nuestro proyecto, ¿no? Puede ser a través, en este caso, de un camión mezclador o otros, otros equipos más. La colocación y la compactación del concreto. Al momento de depositar, en este caso, de un camión mezclador, ya sea directamente o a través de una cinta transportadora, se procede a lo que es a compactar con equipos, con equipos de, con herramientas manuales para no, no perder su permeabilidad, ¿no? Para no hacer perder su permeabilidad y dejamos, en este caso, lado entre las formaletas que se puede observar en forma amarilla aquí en el gráfico y homogenizar la superficie con la ayuda de un rastrío y ya sea de una pala. No se recomienda en este caso las palas de acero o equipos que pueden sellar en este caso la porosidad de nuestro concreto, ¿no? Ya que nuestro concreto debe tener una porosidad específica para que pueda drenar en este caso las aguas o escorrentías fluviales, ¿no? Los equipos de colocación y acerado, como bien mencionado, en este caso para, para el acabado se realiza con herramientas manuales y, y para los bordes no debemos exceder más de un cuarto de pulgado. Para la compactación también podemos utilizar en este caso las, las vibre, vibre compactadoras y para hacer las juntas, para hacer las juntas utilizamos en este caso la cortadora de concreto. A veces no se recomienda porque la cortadora de concreto en sí hace que perdamos más porosidad, ¿no? Como podemos observar aquí y lo están cortando el concreto, se corta una vez colado y en estado fresco de nuestro concreto un promedio de 20 minutos a más, ¿no? Hablando ya del curado y en este caso de la protección, una vez colado nuestro concreto también en promedio de 20 minutos ya deberíamos ya deberíamos empezar con la etapa del curado. Los tiempos de curado en este caso va a depender del tipo de cemento, ya sea el cemento porla tipo 1 o tipo 1 o 2, en este caso como mínimo si no hay aditivos 7 días y si hay aditivos como ceniza un promedio mínimo de 8 o 10 10 días, ¿no? ¿Dónde pasa mi compañero? Ya, si continuamos con el diseño hidrológico, por ejemplo en un pavimento de concreto permeable vamos a considerar dos situaciones para el cuando ocurren ¿no? este exceso de escorrentía debemos bajar la capacidad de la permeabilidad en el concreto de aspecto poroso tiene que ocurrir esta baja capacidad tiene que ocurrir una inadecuada previsión de almacenamiento entonces tenemos que prever estos casos ¿no? Bien, existen tres características específicas y o particulares de diseño de concreto permeable de las que el diseñador se debe beneficiar por ejemplo debemos disminuir el volumen en la en la superficie en el volumen de agua debemos reducir el volumen que se requiere para tratar debemos disminuir el área impermeable en una ubicación y región esto se explicó mucho mejor ¿no? en las ventajas y desventajas del concreto siguiente bien las propiedades del sistema del concreto permeable ¿no? por ejemplo las características de drenaje van a resultar muy beneficiosas ¿ya? y lo vamos a mencionar en lo siguiente ¿no? en el concreto permeable por ejemplo la velocidad del flujo vertical ¿no? generalmente oscila entre 5 a 8 balones por minuto bueno esto basado en estudios de las tesis que hemos investigado ¿ya? la capacidad de absorción del concreto permeable puede variar regionalmente ¿no? ya conocemos que y sabemos que existen casos particulares para diferentes regiones ¿no? lo normal o lo de estándar es que un 20% viene a ser la absorción ¿no? que el concreto nos puede realizar ¿no? bien la base que está compuesta principalmente por grama debe simular ¿no? un flujo vertical y no debe restringir ¿no? el paso de estos de este flujo de agua ¿no? la porosidad que va a tener esta base también tiene que ser un aproximado del 35 o 40% ¿no? para distintos pesos unitarios siguiente por favor bien los índices de exfiltración bueno esto nos vamos a basar un poco en los materiales ¿no? también tenemos un cuadro ya que tiene estudios por ejemplo la arena su permeabilidad viene hacia la gente ¿no? 0.01 milímetros por segundo la arena con limo ya varía entre 0.002 hasta 0.0004 así de igual forma el limo y la arcilla también tienen una permeabilidad bastante pequeña ¿no? siguiente por favor el diseño de denaje bueno algunas investigaciones nos mencionan ¿no? cuál vendría a ser el diseño del perfil de la subrasante la subbase ¿no? ¿para qué? para poder realizar un mejor sistema de denaje ¿no? normalmente para periodos de retorno de 2 a 5 años puede ser bajo 0.35 para tormentas en un periodo de retorno de 100 años ahí podemos observar por ejemplo la zona de estancamiento en la parte superior el concreto permeable vendría debajo de esta zona la subbase de agregado grueso estaría debajo del concreto permeable la malla de geotextil que mencionamos en un principio es bastante importante y el suelo de la subrasante ¿no? esta vendría a ser una estructura típica o representativa ¿no? del concreto permeable siguiente si hablamos un poco de la capacidad que puede almacenar hemos puesto algunos cálculos y algunos valores referenciales por ejemplo para un concreto de 100 milímetros de espesor 10 centímetros vamos a tener la siguiente distribución por ejemplo el pavimento va a ser el 15% de estos 100 milímetros la subbase sería el 40% y entre ambos tendríamos una suma total de 75 milímetros ¿no? en la incorporación de bordillos que también nos proporciona un 100% de almacenamiento vamos a encontrar un almacenamiento total de 175 milímetros las consideraciones son las siguientes el pavimento un 15% la subbase un 40% de 150 milímetros y el bordillo un 100% la suma de estos tres nos daría 175 milímetros siguiente por favor bien el diseño hidráulico bueno teniendo datos de la curva IDF que hemos obtenido por ejemplo vamos a poder usar el método racional para el cálculo de un evento de diseño ya de acuerdo una zona por ejemplo vamos a mostrar los cálculos en las siguientes diapositivas continuo por favor ya el evento de diseño ya de acuerdo al dato de la curva IDF para un periodo de retorno de 10 años y una duración de 60 minutos esto lo vamos a tomar de forma ejemplificada muy hipotética la intensidad va a ser de 30.34 milímetros por hora sería la intensidad de lluvia el coeficiente de escurrimiento de acuerdo al lugar donde se va a tratar por ejemplo si es una zona residencial y cuenta con áreas verdes el coeficiente sería 0.5 estos valores vamos a tomar como ejemplo el área vendría a usarse en la el espacio delantera de las viviendas que van a depositar sus aguas en la en la calle entonces vamos a tener dos áreas el espacio contribuyente de la superficie del pavimento que va a ser lo siguiente el área de 197 metros cuadrados luego esta área va a equivaler la mitad de la calzada que evacúa el agua ya porque sabemos que la mitad de la calzada tiene una especie de pendiente entonces esta agua solamente usaríamos la mitad de la calzada y luego vamos a tener un área de 79 metros cuadrados esto va a corresponder a la superficie de las veredas y al espacio delantero de las viviendas bien para el cálculo del volumen afluente sería lo siguiente 1.25 por el coeficiente de escurrimiento por el evento por la intensidad en metros por hora y finalmente multiplicamos por el área de 197 metros cuadrados esto nos daría un volumen afluente total de 3.73 metros cúbicos para el volumen sobre el pavimento ya también usamos la misma intensidad en metros por el otro área que sería 79 metros cuadrados este volumen nos daría 2.39 metros cúbicos siguiente por favor bien para el volumen de la tubería ya dado que el sistema carece de capacidad de infiltración porque la tubería no podemos diseñar para que permita el paso directamente al subsuelo también puede ser una tubería que no permita la infiltración vamos a considerar que la tubería va a ser de 2 milímetros ya de 10 metros y vamos a multiplicarlo por la duración del evento de la lluvia por ejemplo el volumen de la tubería se iguala a la duración por el caudal de la tubería no tenemos este caudal lo vamos a calcular de la siguiente forma sería por la fórmula de Manning vamos a considerar una pendiente de 1% el coeficiente de 0.02 esto bueno nos brinda de dato a la tubería y podemos obtenerlo de especificaciones técnicas y también vamos a considerar un radio hidráulico de 0.0031 metros bueno reemplazando estos valores vamos a obtener la velocidad de 0.27 metros por segundo el área de la tubería lo vamos a calcular de igual forma 0.002 metros cuadrados el caudal de la tubería en metros cúbicos por segundo igual a 0.00055 reemplazando todos estos valores en la primera ecuación de volumen en la tubería vamos a obtener un volumen total de 100 1.98 metros cúbicos bueno el volumen de almacenamiento ya este sería lo siguiente representado por volumen de AM almacenamiento 3.73 metros cúbicos que habíamos obtenido anteriormente más el 2.39 y vamos a restar este último valor de 1.98 metros cúbicos dándonos un volumen de almacenamiento de 4.14 metros cúbicos bien el espesor de la subbase entonces estaríamos diseñando para este volumen entre las dimensiones de la subbase lo cual el espesor nos daría un 0.17 metros el valor del espesor lo vamos a vamos a analizarlo comparando los valores con el espesor calculado en el diseño estructural y vamos a escoger el mayor de estos dos hasta ahí mi compañero ya tonología de concreto los materiales que nosotros vamos a utilizar es la granulometría del agregado grueso como dice la norma de la CTMC 33 los tamaños admisibles son de 9.5 a 2.3 del número milímetros del tamaño número 8 y 12.5 a 4.5 del tamaño número 7 y del tamaño número 67 19 a 4.75 milímetros la relación de agua de cemento tiene que ser un rango recomendable de 0.35 a 0.45 y el porcentaje de vacíos límite inferior de 15% estas imágenes vamos a utilizar ahorita para luego les explico a detalle estos gráficos puede pasar el siguiente ya cantidad de agregado grueso en esta tabla podemos utilizar el 0% de agregado fino podemos utilizar acá el 0.9 relacionar el porcentaje del agregado fino con el agregado grueso la dosificación volumen de pasta es igual a volumen de cemento más volumen de agua como vemos acá la ecuación el cemento donde c es cemento y b doble es la masa del agua se divide entre sus densidades de cada uno donde la relación de agua cemento es igual a donde la masa del agua es igual a la relación del agua de cemento por el cemento y acá reemplaza nada más luego esta imagen vamos a explicar luego pasa el siguiente ya relación del material el agregado de donde proviene de la cantera franqueca ubicado en Ayacucho distrito de Tambillo departamento de Ayacucho también se utilizó el cemento porlan tipo 1 el resumen de los agregados gruesos de media y de 3 octavos sacamos acá cada uno del agregado de la de la cantera su tamaño máximo nominal su peso unitario peso unitario varillado el peso específico nominal el peso específico aparente y el contenido de humedad y absorción acá vamos a utilizar mucho el contenido de humedad y absorción para el siguiente ejercicio sacamos acá de media y de 3 octavos como podemos ver acá el resumen de los resultados de los agregados siguiente el diseño de mezcla la propuesta número uno que hacemos es con el agregado de media el vacío de 15% la relación de agua y cemento 0.35 y el cemento tipo 1 2 lo que tenemos que hacer el paso 2 es la resistencia de comprensión que debemos hacer por esta tabla como hemos dicho hace rato ¿cuánto es el porcentaje de vacío? el 15% entonces relacionamos del 15% con el número 8 es 3000 entonces acá ponemos la resistencia de comprensión que equivale a 3000 también equivalente a 210 kilogramos por centímetros cuadrados segundo el volumen de pasta de cemento lo vamos a calcular como con la tabla nuestro contenido de vacío es el 15% buscamos el contenido de vacío al 15% y levemente compactado entonces acá nos sale y lo que vamos a hacer es interpolar teniendo el volumen de pasta 27.02% siguiente la relación de cantidad de agregado grueso como teníamos acá estamos considerando el finos 0 entonces nuestro contenido de agregado grueso con el tamaño número 8 que estamos utilizando sería 0.99 el peso unitario seco compactado su fórmula es el peso unitario compactado entre el 1 más el porciento de humedad como porciento de humedad que teníamos en la granumetría lo sustituimos y teniendo el peso unitario seco compactado 1458.69 kilogramos por metro cúbico el peso agregado del grueso que es la cantidad de agregado grueso por el peso unitario seco compactado por un metro cúbico que nos da el resultado de 14 de 1444 10 kilogramos ahora ajuste de absorción el ajuste de absorción tenemos acá la fórmula que es el peso de agregado grueso por uno más el porcentaje de absorción que tenemos en los datos de la granumetría lo sustituimos que teniendo acá 1462.87 kilogramos ahora para el cemento como teníamos acá el dato de la ecuación del volumen de pasta que es igual al cemento entre la densidad del cemento más el agua entre la densidad del agua como teníamos ahí que el agua era igual al cemento agua cemento entre entre la densidad ¿no? solo sustituimos ¿no? que el agua es igual a agua cemento por el cemento teniendo acá sustituyendo al cemento que es 402.28 kilogramos metros cúbicos ahora para el agua sustituirnos como ya sabemos que el agua es igual a agua cemento por cemento sustituyendo tenemos 140 80 kilogramos acá los volúmenes absolutos que tenemos en el cemento es 0.1294 el agregado 0.5714 el agua 0.1480 y el volumen sólido 0.84 la suma total el cálculo del nuevo porcentaje de vacío el porcentaje de vacío con el volumen total que es uno menos el sólido que tuvimos el resultado anterior por 100 que nos tiene 15.84% ahora agua efectiva en la mezcla adición del agua que es el porcentaje de absorción menos el porcentaje de humedad que nos da en la granumetría por el peso del agregado grueso que tenemos el resultado de 10.54 kilogramos la corrección la corrección por humedad que también lo hacemos por el por el peso del agregado grueso más el peso del agregado grueso por el porcentaje de humedad que tenemos 1452.33 kilogramos ahora las proporciones finales para el metro cúbico son lo siguiente en cemento 1 agregado grueso 3.61 y agua el 15.66 ahora la propuesta 2 número 2 que hemos hecho fue el 3 octavos con el porcentaje del 15% y relación de agua cemento 0.45 como hemos resuelto acá igual acá en la resolución teniendo los resultados de cemento 1 agregado grueso 3.65 y agua 16.78 continuando con la exposición ahora hablaremos del diseño estructural de las dimensiones pero para esto hablaremos de los parámetros cuáles son más que nada el porcentaje de vacío para el diseño de la carpeta de concreto para determinar las dimensiones de la carpeta usamos el método de la TCA que es el Portland Association y para eso se necesita el estudio del análisis del tráfico como vemos los datos los parámetros de datos son estos el tránsito promedio diario son de 1525 y el porcentaje de camiones el 1% el periodo de diseño de 15 años carril exclusivo de ingreso el 1% y factor de crecimiento de 1% coeficiente de reacción de 8 kilogramos por centímetro cúbico y el borde del pavimento acotado y el análisis tráfico vehicular que obtuvimos es de una tesis que estamos referenciando que está en la bibliografía es un apoyo que nos guiamos mediante eso más que nada trata del conteo vehicular en la semana de un ejemplo de lunes a todo lunes hasta el domingo el conteo de cuantos camiones qué tipo de autos o de camionetas o todo pasa siguiente por favor para la resistencia del concreto por oso la evolución de la fuerza del concreto por oso se calcula basándose en la tasa de penetración la cual se encuentra relacionada con la capacidad del aguante de la región donde se va a instalar el concreto el pavimento por oso para esto estamos considerando que la intensidad de lluvia de la estación de Guabana que hemos obtenido acá cerca de las estaciones que es un 45 milímetros por hora para eliminar las corrientías superficiales la capacidad de infiltración pero tiene que ser esto mayor sino nuestra capacidad o la tasa de infiltración tiene que ser mayor a la 45 porque si no se veía mayor quedaría como un depósito un pozo de agua tiene que ser necesariamente mayor para que sea efectivo el drenaje el p es la capacidad de infiltración claro que tiene que ser mayor en nuestro caso y la intensidad de lluvia siguiente ya y para el cálculo obtenemos de la de la capacidad de infiltración es decir la E que es igual a la E por el la E que es la eficiencia del pavimento permeable y la P es la velocidad de infiltración para el ejemplo que estamos desarrollando consideramos una eficiencia del pavimento operada del 95% observamos que la eficiencia del pavimento operada por la velocidad de infiltración tiene que ser mayor que la intensidad observamos que reemplazamos los valores el 0.95 por el CAC que es la velocidad de infiltración que vamos a calcular por 1 tiene que ser mayor 45 milímetros por hora y obtuvimos que el K es necesariamente tiene que ser mayor que 47.4 y si lo transportamos a sería 1.31 por 10 a la menos sería 47.4 milímetros siguiente ya ya para obtención del vacío podemos guiarnos de la fórmula hay una relación que se obtiene en los ensayos de permialidad que se realizan la fórmula es la tasa que tiene que ser mayor que 5 por 10 a la menos 6 por 5 y por elevar a la 2.304 donde U viene siendo el porcentaje de vacíos del congreso por eso y hacemos un ahí igualamos el K que hemos obtenido anterior que es 1.31 por milímetro obtenemos que en función todo de 1 para que sea en función de la 1 para que sea todo en función de K y obtenemos que el U es el 11.5 por ciento el rango del vacío concreto permeable como ya se mencionó anteriormente varía entre el 15 al 30 pero para nuestro diseño estamos considerando el 15 por ciento bueno ingeniero continuando con la exposición ahora en este esta parte explicaremos lo que es el dimensionamiento uno para poder dimensionar necesitamos como se mencionó anteriormente en el proceso constructivo primero necesitamos determinar nuestro subdesante para calcular este diseño vamos a utilizar el diseño el que está establecido por el PCA que es Portland Sement Association ya que este método se basa básicamente en utilizar curvas que nos va a determinar el espesor adecuado de la estructura vamos a considerar en nuestros parámetros los diferentes tipos de cargas como podemos observar en la pantalla tenemos la resistencia al concreto calculada anteriormente que es 16.4 kilogramos por centímetro cuadrado la resistencia de la subrasante que es 8 kilogramos sobre centímetro cúbico el periodo de diseño para el cual vamos a destinar nuestro pavimento que es de 10 años tenemos que tener el análisis del tráfico que fue explicado con anterioridad también hay que tener en cuenta si nuestro pavimento permeable va a contar con juntas con pasadores o vermas para esto nos vamos a apoyar en una tabla que básicamente va a estar anexado todo en la carpeta de trabajo en el cual nos va a decir el cálculo del espesor mediante que el espesor de tanteo 24 centímetros las juntas de pasadores si va a tener o no va a tener una subrasante vamos a también tener si va vamos a contar con una verma de concreto la resistencia a tensión y el periodo de diseño también tenemos un factor de seguridad utilizando esta hoja de cálculo vamos a determinar que nuestro esfuerzo equivalente es de 10.5 y esta tabla también nos va a votar cuál es el factor de erosión y el factor de tensión que vamos a tener en nuestro pavimento permeable todo esto vamos a tener en cuenta analizando nuestro análisis de tráfico por cálculos de esta hoja nos va a votar siguiente hoja por favor nos va a votar que un diseño de 24 24 centímetros también esta tabla va a tener el uso de uso de el uso de una tabla llamada nanógrafos nanógrafos que nos va vamos a utilizar para interceptar si es viable o no utilizar este utilizar el diseño que nos ha votado esta hoja de cálculo una vez determinada nuestro espesor de la subdasante vamos a continuar con el espesor de la subbase pero ahora no con estos métodos sino vamos a utilizar el método del PCA sino vamos a utilizar un manual que nos está facilitando por la bibliografía de Estados Unidos ya que en este país es muy común ver pavimentos permeables este manual se va a llamar la administración de aguas pubiales de Georgia tomaremos como punto de partida un factor importante cuál es la infiltración de agua para los siguientes parámetros como es la precipitación y el área total del centro comercial la precipitación fue calculada con anterior en el diseño hidráulico en el cual nos bota 80 milímetros de promedio por año y nuestra área total de centro comercial es de 40 mil metros estos datos fueron calculados para esto vamos a utilizar la fórmula que nos muestra en pantalla que es la del volumen de escorrentía que puede absorber nuestro pavimento permeable para todo el área que es 3200 milímetros metros cúbicos una vez determinado este valor vamos a utilizar el volumen de infiltración que se calcula por el volumen de la subrasante del pavimento calculante con anterioridad para eso vamos a utilizar la fórmula que se muestra en pantalla en la cual nos muestra que el volumen de la subrasante y el volumen del pavimento o como se muestra en la pantalla vamos a tener el mismo área ¿por qué? porque vamos a trabajar para toda nuestra área total en la cual vamos a pavimentar como se puede observar en la ecuación vamos a despejar lo que es el valor de D2 que es el espesor de la subrasante que tenemos que calcular a partir de la infiltración en esto nos va a botar un valor de 0.44 metros que es aproximadamente 44 centímetros continúe por favor ahora para el diseño del espesor de la subrasante tenemos otro método cual nos dice que es vamos a infiltrar el agua hacia el suelo el cual este ya no vamos a trabajar una precipitación por año sino vamos a trabajar una precipitación por lluvias de 24 a 48 horas este cálculo se ha realizado en épocas donde la lluvia se da con frecuencia o una intensidad superior en esta parte vamos a tener lo que son los valores de 1 de la superficie permeable el volumen total del agua suministrada la porosidad la dificultad o la altura de la capa la percolación que va a tener nuestro suelo y el tiempo de llenado en el cual se va a llenar nuestro almacenamiento de agua para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula en pantalla vamos a reemplazar los datos que en nuestro caso nuestro área permeable va a ser de 15.000 metros cuadrados nuestro volumen total de agua suministrada para este solamente para un 10 de 16.000 no de 1.636 metros cúbicos también vamos a tener una porosidad de 0.3 y también vamos a contar con el espesor de la subbase también podemos observar que la percolación se mide en milímetros por hora lo cual nos da un valor de 15 también vamos a contar con el valor de 2 horas que es el tiempo de llenado el valor de este de la porosidad de 0.15 es del contenido de el contenido de vacíos el contenido de poros el porcentaje de poros básicamente que este da un 15 a 30% como se explicó con la anterioridad y el 0.24 metros con lo cual nos va a arrojar un valor de 0.00 0.077 metros que es aproximadamente 7.7 centímetros lo cual va a ser la capa del espesor de la subbase que solamente va a infiltrar el agua con eso acabaría todo lo que es el dimensionamiento bueno siguiendo con la exposición voy a hablar la práctica que es las técnicas de procedimientos de información el control de calidad bueno el control de calidad es muy importante para poder llegar a tener un proyecto óptimo y poder tener resultados adecuados que se que se han planificado a partir del dimensionamiento y de las de los siguientes cálculos que se han hecho ¿no? siguiente por favor bueno primero empecemos antes de iniciar el proyecto que donde hacen las los paneles de prueba estos se deberán realizar más o menos con unos mínimos de 10 metros cuadrados serán alejados del punto del proyecto lo que se busca con esto es poder buscar una como habremos visto hay varios métodos de 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 diseño y hay varios varios puntos o sea varios dimensionamientos ¿no? que podrían ser probables y es lo que se hace se hace una cierta cantidad de paneles de prueba y simulando el proyecto ¿no? para poder ver cuál es el que se adapta a la mejora la a la situación ¿no? de ese lugar siguiente por favor bueno empecemos con el con el cemento el cemento es es otra prueba de calidad que se tiene que usar ya que tiene que ser un cemento óptimo ¿no? no tiene que haber no tiene que estar guardado guardado por más de 12 meses y no tiene que estar ten apilado mucho mucho en una gran altura ¿no? con máximo siete hiladas de de estas siguiente por favor bueno para hacer la subrasante debemos hacer varios tipos de pruebas como vendría a ser el productor o también el también de los agregados ¿no? y y que tiene que ser una cantidad mínima de finos se hacen cada 450 metros más o menos metros cuadrados como sabemos el el concreto poroso tiene una mínima cantidad de finos ya que entre más cantidad de finos haya habrá menos porosidad entre estas y tiene que controlar esa 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 cantidad de finos en los en los agregados gruesos siguiente requisitos durante la construcción las condiciones de maquinarias y equipos verificar que las maquinarias estén en óptimas condiciones en este caso no se van a usar rodillos los que se usan normalmente los grandes en este caso se van a usar estos rodillos que son manuales o que van a ser los rodillos computadores como hecho con un motor pequeño y entonces usan rastrillos todas esas cosas esto a fin de evitar problemas en el momento de la construcción que se solidifique muy rápido esas cosas todos tienen que ser óptimos y estar revisando siguiente ensayos del concreto fresco bueno están los el proctor y está el cono de Abrams y lo que vendría a ser el ensayo de vacíos como sabemos nuestro ensayo vacío debe ser más o menos un promedio de 15% es lo que se recomienda en el concreto poroso y tenemos que estar controlando esto cada vez unos 38 metros cúbicos de concreto que se haya mezclado siguiente bueno la calidad post construcción se tiene que obtener como vemos acá testigos para poder nosotros probarlos en laboratorio ver qué cantidad de esfuerzo aguanta y lo recomendable sería que esté entre los 17 megabastales o los 28 megabastales que hacen la resistencia a la compresión la siguiente por favor la resistencia a flexión se hace como podemos ver en las imágenes se hacen pequeñas vigas de concreto poroso lo cual se hace se someten a esta prueba que hundió con la con la máquina y tiene que llegar más o menos a unos 1.1 a 3.8 megapascales esto se conoce en el se conoce como el método de ensayo de estándar resistencia a la visión de concreto siguiente por favor la permeabilidad la permeabilidad hay diversas formas de hacerlo pero en este caso como podemos ver en la imagen es poniendo en esta como tubos y pasando el agua para ver la permeabilidad sostenible lo que vendría a ser tiene que variar entre 0.14 a 1.2 centímetros por segundo siguiente por favor ah bueno llegamos a las conclusiones bueno después de haber hecho nuestro trabajo llegamos que debido al alto porcentaje de vacíos que se presenta vemos que es una baja resistencia a la compresión se limita su aplicación en zonas de tráfico ligero de movilidad pesada como mis compañeros explicaron esto es al ser un concreto con vacíos y poca cantidad de finos habrá que es muy susceptible a que sufra rajaduras o muy débil a las presiones que no se podrían usar en lugares de alto tráfico los que no serían en parque herederos o cosas similares el cambio de pequeñas cantidades de agua en el diseño de mezcla afecta a las propiedades del estado fresco del concreto es decir que genera cambios a la porosidad además modificando la cantidad de agua evitando el gasto de otros materiales tenemos que ser muy cuidadosos al aumentar el agua ya que como sabemos tenemos que llegar a un punto de equilibrio entre el espacio de vacíos y la resistencia ya que entre más vacíos tenga haber más permeabilidad pero a la vez entre más vacío tenga menos resistencia tenemos que controlar ese punto del agua para poder tener un óptimo proyecto un óptimo resultado el uso de agregados finos fue muy importante en el presente investigación permitiendo que el material fino se junte de una manera de una mejor manera con la pasta de cemento y esta permite una mejor adherencia entre los agregados como dijo como hay una prueba incluso que se hace cada 450 metros que tenemos que estar controlando los finos en los agregados durezos para evitar que sean demasiados ya que tiene un parámetro para evitar que para propiciar los poros para que estos puedan traspasar a la subbase el pagamiento permeable es una opción que se convierte en una herramienta sostenible para el control de las aguas pluviales en áreas urbanas proporcionando beneficios económicos sociales medioambientales durante su vida útil si nosotros llegamos a una óptima dosificación se podría decir se podría mejorar mejor dicho en gran parte nuestro ambiente ya que como sabemos el el concreto como dicen mis compañeros hace que el agua no filtre prácticamente eso y hace que la tierra debajo sea seca y en cambio si nosotros usamos estas cosas tendríamos grandes beneficios como ya no se habría ya no habría mucho 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 sofocamiento en las ciudades ya que el concreto al momento que hay mucho sol también adquiere calor y cuando son permeables puede que el agua también dosifica eso no no haya mucho mucho mucha sensación térmica que tengamos aplícalos al medio ambiente que pondríamos se activarían las las plantas podríamos mejorar esa parte identificación de zonas adecuadas para pavimentos permeables a través de análisis y secciones de zonas óptimas para la implementación de pavimentos permeables se ha logrado identificar áreas propensas a la escorrentía de aguas superficiales al implementar este tipo de pavimentos en estas áreas bueno como digo las no son son muy óptimas pero se deben usar más en parque de héroes o cosas similares para aprovechar más su beneficio como digo ya sería todo muchas gracias gracias